¿Qué empresa fue atenta en la Comuna 7? Es la pregunta que muchas personas se han hecho después de escuchar una fuerte explosión alrededor de terrazas del puerto. Se trata de la central Mirieléctrica. Es una planta térmica que utiliza como combustible el gas natural en ciclo simple. Está ubicada en la planta del municipio de Barranca Bermeja, Comuna 7, el departamento de Santander, Colombia. El año de entrada de esta empresa y que inició sus operaciones en el primer semestre fue en el año 1998. Su aprobación del plan de manejo ambiental con resolución 765 fue del 16 de julio de 1996. Fue aprobada por la Autoridad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA y la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS. Resumen dentro del plan de manejo ambiental, el agua que utiliza la central es suministrada por la empresa de acueducto de Barranca Bermeja. Las aguas residuales domésticas cuentan con un sistema de tratamiento de pozo séptico. El mayor impacto corresponde a la generación de ruido, aunque el mismo está dentro de la norma. Las medidas de manejo es el programa de manejo de agua residual. Se conoció por parte de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana que es una posible extorsión a esta empresa.